Alianza Petrolera se prepara para enfrentar por Liga Betplay al líder atlético nacional en calidad de local en el estadio Daniel Villazapata. Su preparador físico entrega detalles previos al encuentro deportivo. Una semana corta, donde tuvimos compromiso el día lunes, luego el día jueves y ahorita domingo contra Nacional, un partido más que hay que sumar en la tabla sí o sí, la idea es sumar de a tres, nuevos retos, a Nacional nunca se le ha ganado y es el momento de comenzar a ganar, duro, pero hay que ganar al líder. Bueno, físicamente seguimos recuperando al grupo que jugó el día jueves, apuntándole con algunos jugadores que descansaron y mentalmente toda la energía positiva para sumar de a tres contra Nacional. Sus jugadores reconocen que será un enfrentamiento difícil pues jugará contra el líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, su preparación ha sido con el fin de arrebatar los tres puntos en la cancha. Sí, va a ser un partido lindo, yo creo que contra hoy el mejor equipo de campeonato lo demuestra la tabla de posiciones, pero nosotros también venimos a hacer un buen torneo y demostrar un buen juego también, así que esperemos poder plasmarlo el domingo en la cancha y dejar los tres puntos acá en casa. Creo que es un partido muy importante para el equipo, para medir nuestro nivel en ese torneo, que venimos haciendo las cosas bien y pues ese partido es el que todo el mundo quiere jugar, este es el partido que todos estamos esperando. Alianza Petrolera vs Atlético Nacional esta noche a partir de las 8 y 10 de la noche por la fecha 8 de la liga Betplay 2 en el estadio Daniel Villa Zapata.